¿Los femeninos? ¿Quién lo conoce? Sí, ¿no? ¿Dónde está España? ¿Dónde está el español? Venga, vamos, vamos, vamos Somos azules La verdad es que da mucho la escu... Tío, volando, ¿sabes? ¡Corre, corre, GOOOOOOOR! Bien, 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 bien ¡Capitalismo! ¡No se pueden poner Ñ! ¿Quién es? No, así se puede, lo que pasa es que le he dado todo ¡GOL! ¡Hala, tío, no! Barra y estrella Barras y estrellas ¡Qué cabrón! ¿Quién era el español a todo el texto? Vale, bien, bien, Kike, bien, bien ¡Uff! ¡Joder, tío! ¡Uff! ¡Tío, hemos volado los dos! ¡No! ¡Tío, el Saruman ese! Te voy a poner ahí... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mierda! ¡Qué fatal le he dado! ¡Mierda con el Samurai! ¡Mierda con el Samurai! ¡Mierda con el Samurai! ¡Sí, el Samurai en ese! ¡Mierda! ¡No! ¡No, hombre! ¡Dios, piso! ¡Dios, piso! ¡No tiene imparables! ¡Mierda con el Samurai! ¡Mierda! ¡Mierda con el Samurai! ¡Nadie le gusta mucho! ¡Vamos, vamos! ¡Uhhh! ¡Da moliéndose! ¡Hay que ganar, eh! ¡Castros hay que... ¡Dri! ¡Yuu! ¡FUCK! ¡NO! ¡Que te cambia! ¡Como no me dan de bicicleta, tío! Puto Sarumanos, tío, están todas No puede ser, tío Tío, Sarumanos, todavía, Dios santo Es suerte, también es suerte, ¿eh? Se me va a poner No, lo que ha hecho un balón ahí Usa tiene esto, no No os preocupéis Usa siempre gana, si no mira las películas de Mel Gibson Y si no gana es para que hagan la segunda parte, chaval No has visto las películas de Rocky Chola que vamos para allá las dos Salumanos está escribiendo, ¿eh? ¿Qué está escribiendo de Saluman, tío? La Biblia Esa me ha dicho un mensaje La pasa lo que me pasó aquí Cuando me iba a ponerlo de gay Sabes qué cojita ha puesto y yo no no es que es un realista como se ha colado ese tío tiene poder ese tío es un malo no me jodas si, si, ese es el malo como con coño se ha unido tío buena gente, buena bolazo tío mira lo que voy a poner mira lo que voy a poner capitalismo en libertad ¡Dios! ¡Bien weé! Kike se ha ganado ¡Oh! ¡Bien6! ¡Pardón! salvada épica ¡Chavás! de nueva salvada la mitad del voto estaba dentro sí, sí, lo he visto como hacía uno dos mínimo uno de que saben que el siguiente lo metemos sí o sí A eso no lo quiero ¡Se la muera! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Yo quiero dar! ¡Mira, mira, mira! ¡Más chico! ¡Concentración! ¡Concentración! ¡Muchas segundos! ¡Muyo! ¡Dame el cumbo! ¡Dame el cumbo! ¡Vamos todos! ¡A la vez! ¡Morusha! 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 Venga, 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 venga! ¡Ahhh! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Ay, qué ganado, bruno! ¡Va, chaval! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Voye, voye! Yo también, yo también, yo también ¡Venga, venga, venga! ¡Yo! ¡Dios santo! ¡No puedo ya con la presión! ¡No! ¡Griff! ¡No, Griff! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me echa a mí las culpas! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya se va a gustar a ti! ¡Que me echa a mí las culpas! ¡Qué juego! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Viva el fallo! ¡Ah, está chulo el partido! ¡Tío! ¡No! ¡Hemos perdido! ¡Menuda puta mierda! ¡Ya! ¡No! 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 ¡No!